Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en otro directo de Animal Crossing. Hoy es el día de los nabos, aunque suene mal, pero a ver si pillamos a la tía esta de los nabos, porque... Porque TDM me ha dicho que él en su isla no lo ha encontrado, a ver si yo lo encuentro. Hola residentes, alabla top nook. Son las 17.07 del domingo 21 de marzo de 2020. Y ahora las noticias del día. Acaba de instalarse en la isla una nueva vecina. Bien, Belinda, Osalina. ¡Bien! Ya tenemos dos nuevos vecinos. Ayer se vino Bacarena y hoy tenemos a Osalina. Hoy estará ocupada con la mudanza, pero os voy a presentaros cuando tengáis ocasión. Esto es todo, seguid disfrutando de la vida en la isla. Ya está, pues vaya. Otra cosa os iba a decir yo. Vamos a estar más o menos sobre unas dos horitas en directo. Y voy a intentar de nuevo capturar al Taimen. Hice ayer un bastante... Bueno, bastante. Hice cebo. No hice tanto como ayer, porque ayer tenía como 60 de cebo. Creo que ahora tenemos unos 30 y algo de cebo. Y... Mi bueno, está sonando. Hola, soy Nendo. Te llamo de Mininub. Te hemos hecho... Ah, bueno, sí, lo de la valla. La, 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 la... Vale. Vamos a ver qué tenemos en el buzón antes que nada. A ver... Felicidades por la ampliación de su hogar. ¡Ah, eso! Eso les iba a contar. Ayer estuve... Ayer pagué la deuda. Os dije que fuera de cámaras iba a pagar la deuda. Iba a volver a endeudarme de nuevo. Así que ayer pagamos la deuda y hemos vuelto a ponerlo de la ampliación de la casa, ¿vale? Felicidades por la ampliación de su hogar. ¿Piensa montar una cocina en el espacio nuevo? No es más que una sugerencia, pero aquí tiene algo que le será útil si iba con esa idea. Sí, mi idea es esa de montar una cocina. O eso, eso, eso. Esa es mi idea, vaya. Hemos terminado la ampliación de su hogar. Durante las obras tuvimos que descolgar algunos objetos de la pared y guardarlos en tu tranchero. Disculpa las molestias. Vale. Sobre la casa de Nisiple, punto 17.000, rango B, su hogar ha superado la barrera de los 10.000 puntos. Enhorabuena, disfrútate de este regalo conmemorativo. Vale. Y otro regalo de Osalina. Enhorabuena, Flor. Tu casa cada vez es más grande. Tendrás un montón de ganas de empezar a llenar todo el espacio que tienes ahora. Te envío este regalito para que puedas empezar por algo. Vale. Vale, vamos a ver primero los regalitos. Un frigorífico. Bueno, ya tenía uno, pero a ver este cómo es. Un banderín. Y esto es un especiero giratorio. Bueno, puedo poner dos frigoríficos, ¿verdad? Vale, ayer estuve decorando también un poco la casa. Hice algo así como si esta fuera la cocina. Aquí como si fuera el dormitorio. Aquí música. Y aquí como si fuera, no sé, un cuartito de... 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 De esto. Todo esto no lo vamos a llevar. Porque lo vamos a poner en el otro sitio. Lo vamos a hacer en plan... Como si el otro sitio fuera cocina. Vale. Todo esto va a ir aquí a esta zona. Así que lo vamos a poner ya antes de que... Bien. Y ya tenemos nuestra primera habitación. Vale. Vale. Voy a poner... Primero los frigoríficos. Tengo uno rojo y uno amarillo. Qué guay. Bueno, espérate, espérate. Que lo voy a colocar todo. Y ahora... Vale. A ver. Molinillo de café. Lo voy a dejar todo. Y ahora vamos... Ahora vamos poniendo cada cosa en su sitio. Tengo también como... Tenía también como un kit de cuchillos. La mesa. Ay, es que siempre me equivoco con los botones. El especiero giratorio. Uy, ¿esto qué es? Un banderín. El especiero giratorio. Oye, qué chulo el especiero ese. El especiero ese está chulísimo. Eh... Esto por aquí. La figura de la perca no me gusta para aquí. Así que esta... Eh... Esta te viene... Ah... Tú te vienes. Porque la perca aquí no me gusta. Dios. Me he dado un lío con los botones. Eh... La de la perca no me gusta. Bandeja. Esta sí. Que la hemos cogido sin querer. Esto es. El otro frigorífico. Vale. Y... Y el juego de té. Vale. Pues vamos a empezar a colocarnos las cosas más o menos en su sitio. Vale. Creo que voy a dejar los dos frigoríficos. No sé. Me gusta. Vale. Esto. Vale. Pero quiero... Quiero... Quiero darle la vuelta. Espera. Vale. Voy a dejar los dos frigoríficos. Aquí el juego de té lo voy a poner aquí encima. Y... El especial lo vamos a poner encima del otro. Y aquí vamos a poner... Bueno, espérate. Porque la mesa quizás más bien un poco más al centro, ¿no? Ahí está. Aquí esto. Esto. Y el morinillo de café lo vamos a poner aquí. A ver, pero esto... Esto me gusta más un poco... Tal que así. Vale. Vale. Así. ¡Uh! Mira. ¡Qué guay! Ya tenemos cocina. Oye. Pues está muy guay. Me gusta. Me gusta. Me gusta la cocina. Vale. Y ahora... Esto de aquí... Esto de la pared lo vamos a poner un pelín más para acá. Ahí. Oye. Pues muy chula la cocina. Me gusta, me gusta. Ya tenemos cocinilla. Vale. Y en el trastero... En el trastero que tengo así... Ah, tengo también los tacos de cuchillo. Pero ahora mismo no me... No me caben. ¿Qué podemos poner en la cocina? Creo que voy a poner este suelo. Y ahora le buscamos... Es que no tengo muchas más cosas... De muebles. Así que... Voy a... Voy a ponerle... El suelo este que hemos dicho. Este. Vale. Sí. Este me gusta. Y vamos a ver... Vamos a ver la tienda. Vale. Y aquí voy a cambiar también un poco... Creo que he hecho esto. Lo voy a poner aquí. Y esto... Lo vamos a dejar aquí. Esto lo voy a poner un pelín más aquí al centro. Así. Guay. Mira, así queda chulo. Y la radio esta también la debería de quitar y mover. Esto lo voy a poner un pelín más para acá. Y la radio... La radio la vamos a poner aquí. Vale. Pues por ahora... Por ahora mi casa va así. Oye. Ya me está gustando un pelín más. Ya está cogiendo esto un pelín más... Más de color. ¿Sabes a quién ha nominado Gaby? No será a mí, ¿no? ¿En serio? Bueno, pues ahora lo hago. Ahora lo hago. Cuando acabe el directo lo hago. Madre mía. Eso ha sido por incentivarlo a que lo haga. Eh... Vale. Mira, aquí está Bacarena. Hola, Bacarena. Buena. Se me ha pasado el día súper rápido. Y a ti no. Charlemos. Superador. Ah, superador o los cielos despejados. Es que miras arriba y es como... Buah, qué grande es el universo. Porque a ver el sol, su rayo, recorre como mil millones de kilómetros o así. Y por la noche vamos a estrella. Y su luz ha viajado millones de años hasta llegar a nuestra isla. Ojalá mi luz también brille muchísimo tiempo. Me encantaba Bacarena. Es genial. Vamos a ver la ropita que tiene esta hoy. A ver qué ropa tiene. Uh, un poncho. ¿Y esto qué es? Pompa de chicle. What the fuck? Una pompa de chicle. Me gusta el poncho. Me gusta el poncho, pero... Me gusta el poncho, pero antes de nada vamos a mirar en... Vamos a mirar la tienda. Para ver qué hay en la tienda. Tin, 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 tin. Y ahora nos ponemos... Hola, hola. Bienvenido a Mininook. Oye, mira. Un texto de apuntes como mi mesa. Los apuntes me los voy a comprar. Los apuntes me los voy a comprar porque es como siempre tengo yo el escritorio. Así que este va ahí para el cuarto del tirón. Y la guitarra me gusta. La guitarra me la voy a comprar también. Sí, la guitarra para mí. Vale, y... A ver si hay alguna pared chula para mí. No me gusta ninguna. No, no me gusta ninguna. Pues nada. Nada de pared. Vale, quiero buscar a la de los nabos. Quiero buscar a la de los nabos porque... Porque... Eh... Dinero, dinero. Árbol de dinero. Vamos a poner otro algo de dinero. Perfecto. ¿Y dónde está la nueva vecina? Eh, eh, dime. Hola. ¡Holy Moon! Estoy como en plan saludando a todo el mundo, ¿vale? Así me doy a conocer y eso. Que sepas que hay una estrella en Nixiland. Y que es una super... Es super maja. Ay, espera. Que no se me olvide. Que todo esto venía que tengo algo que darte. Toma. Uy, un regalo. Qué mona. No sé tú, guapi, pero yo creo que... Un termoventilador... Súper pega con el rollo de tu isla. De esta isla. Sé tener que tiene buen gusto, así que seguro que sabes dónde ponerlo. ¿Cuánto valero de tener con quién compartir cosas bonitas? Eh... ¿Qué me ha dado? ¿Un super ventilador? Ah, mira qué chulo. Es roco por rosita. Está gracioso. Vale, vamos a visitar la nueva... A la nueva vecina. Oye, ¿dónde estará la de los nabos? Porque... Creo que por mí la... Ah, mira qué mona. Hola, bichín. Me pillé recién mudadas. Ni siquiera he tenido tiempo de desempaquetar. Me hace mucha ilusión poder decir que a partir de hoy yo también vivo en Nixieland. Y por supuesto, estoy encantada de contar ya con una gran amiga entre mis vecinos paralitos. Oh, me gusta, me gusta esta vecina también, eh. Poco a poco, poco a poco nos estamos trayendo los vecinos guays. Vale, nos queda aquí otro vecino, que ya vendrá. Ah, y le vamos a comprar a esta el poncho. Le voy a comprar el poncho porque hay que comprarle cositas para que se venga a nuestra isla. Compro. Guay, un ponchi. No, no quiero nada más, gracias. A ver... Mira qué chulo el poncho. Vale, y ahora iré a buscarme unos pantalones para ponerme. Pero primero voy a hablar con Nook. Ahí está Nook. Hola, hola, Nixieplay. Ahora tu casa tiene otra habitación, sí. Úsalo como más te guste. Lo que me recuerda... El préstamo con la reforma serán 348.000 vallas, sí. Ah, sí. Sigue haciendo tus pagos a través del vallero automático en la terminal Nook, sí. Como siempre es un placer hacer negocios contigo, sí, sí. Vale, estupendo. Caja de cartón. Bueno, mira, a lo mejor para venderla... La voy a coger para venderla. Y... Vamos a ver qué hay nuevo aquí. Vale, 300 millas, oye, ni tan mal. Vamos a ver qué hay nuevo. Uh, funda de móvil personalizable. La quiero. Sí, 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 la quiero. Eh, sí. Ya tengo una fundita de móvil personalizable. Valla de paja, verja de hierro. Vale, y por lo demás, por aquí nada más. Y en Telenook tampoco es que haya... Lo que hay en los artículos... No, no hay gran cosa. Vamos a dejarnos... Vamos a dejarlo así. Sí, como mi trabajo. Vale. Voy a ir a buscarme unos pantalones. Porque voy con el poncho nada más. Con este he hablado ya hoy, ¿no? ¡Anda tú! ¿Cómo va el tema, Uga Uga? Un regalo, venga, le vamos. ¡Ahí va! ¿Y qué es? Me puede intrigar tú. Vamos a darle... Vamos a darle la caja de cartón. Que no la quiero para nada. ¡Espera, espera! No puede ser, una caja de cartón. Tú sí que sabes enrollarte. Ojalá hubiese más peña como tú. ¿En serio? Por una caja de cartón. Creo que ya sé dónde puedo poner esta movida. Aunque tendré que cambiar mucho un mueble de sitio. Bueno, no pasa nada. Así tendré una excusa para invitar a toda la peña a mi casa. Con la cara. Eh, a ver. Vale. La tía de los nabos no está en mí, la tampoco, por lo que veo, ¿no? Voy a darme una vuelta, a ver si la cojo. Eh... Tú ven, 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 ven conmigo que tú eres dinerito guapo. Voy a buscar, a ver si encuentro... Voy a buscar, a ver si la veo por aquí, por la playa, o... No, yo no veo por aquí a la... A la tía de los nabos. Pasará una hora determinada. Vale, aquí he visto un fósil. Vamos a cogerlo. Y ahora voy a ir a... Tío, la tía esta no está por aquí. A ver, a ver si es que pasa. Voy a mirarlo. A ver si es que pasa... A una hora determinada. No, 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 no. A ver si es que pasa. Se marcha a las 12. Ostras, pues qué putada. Porque yo quería haber hecho lo de los nabos. Pues nada, pues nos quedamos sin nabos hasta la semana que viene. Pues nada, voy a ir a mi casa. Voy a ir un segundito a mi casa. Que voy a coger unos pantalones. Guau, qué putada con lo de los nabos. Si lo hubiera salido, hubiera hecho... No, si es que a esa tía es a la que le tengo que comprar nabos para luego venderlos. Y la tía, pues, se ha ido. Esto lo vamos a colocar. La guitarra del rock también. Ahora veo cómo pongo esto. Esto qué es. Esto al trastero. Al trastero. Figuras puestas, perca. Esto al trastero, que es muy feo. Y esto, pila de documentos. Esto al trastero, hasta que tenga mi habitación. Y lo pondré en mi habitación. Vale, la guitarra... La voy a poner aquí. Esta va a ser la zona de música. Y el ventilador lo voy a poner aquí como si me estuviera dando a mi... Ahí, a la cama. Ahí. Y ya está. Pues... Jope. Voy a ir un momentito al armario. Me voy a buscar unos pantalones para ponerme... Decentes. Vale, pues, pantalones lo único que tengo son los vaquerillos. Hecho, pues, hecho. Ay, espérate, que no le he dado a cambiarme. Vale, sí, he dicho. Uy. Me ha dado un milla. Perfecto. Pues... Pues, pues, qué putada con lo de los nabos. Nada, el domingo que viene estaré atenta. Y me vendré... Ay, ¿qué hago? Ay, qué pava soy. Me vendré temprano. A ver... Vamos a ir un momentito a hablar con Nook. Y vamos a empezar a... A ver si tengo que hacer algo. ¿Qué podrías hacer? Ya no tengo más consejo para ti. Con la de cosas que has hecho hasta ahora, seguro que se te ocurre mi forma de disfrutar de la vida por aquí. Vale, pues, no tengo más nada que hacer por hoy. Así que lo que vamos a hacer es ir a por el Taimén. Vamos a intentar ir por el Taimén. Si no lo conseguimos aquí, lo que voy a hacer es comprarme un... Vale, voy a... Voy a regar un poco las plantas. A ver si conseguimos alguna de otro color. Que vea la gente que tiene ya un montón de flores de colores. Y yo no tengo ni una. De colores diferentes, digo, claro. Quiero también hacer otra distribución de las flores. Voy a hacer como un pequeño jardincito. Y eso lo haremos... Lo haré... Si me da tiempo lo voy a hacer ahora. Mil millas, ni tan mal. Si me da tiempo lo vamos a hacer hoy. Y vamos a ir... A ver si nos dan el mueble de hoy. Vale, espérate. Me debería de poner la red. Y... Ah, voy a coger... Antes de irme... Voy a coger los cebos. Para buscar de nuevo el Taimén. La verdad es que tampoco me voy a mirar mucho ahora. Si no lo consigo, no lo consigo. Ya está. Tampoco tengo mucho. Ah, mira, hice 40. Hice 40. No está mal. Si, 40 de cebo tenemos. Pues eso es lo que tenemos para coger al Taimén. Voy a ir antes de nada a mirar lo de los fósiles. Vamos a mirar lo de los fósiles. Hola, Bacarena. Me encanta Bacarena. Venga, despierta. Gracias, señor Sócrates. Ay, no. Donación no. Ay. Quería... Acero de los fósiles. Vale, quiero que examines este y este. Vale, pues entonces parece que uno sí lo tenemos y el otro no. Así que venga, vamos a donar el que no está. Este. Uh, toras de Brachiosaurio. Venga, cuéntame. El Brachiosaurio o lagarto brazo, vaya nombre, fue uno de los mayores dinosaurios herbívoros. Sus largas patas anteriores le permitían alimentarse de árboles muy altos. El problema es que para mantener semejante cuerpo seguramente tenía que comer a todas horas. Hoy en día se siguen proponiendo nuevas teorías acerca de su enorme tamaño. Qué bonito formó la hipótesis. Que sean contrastables. Pues eso es lo que tenía que contarte. Dicho lo cual, acepto ya con gusto tu donación. Vale, y ya me van a servir al... Es el que sale en Jurassic Park. El grande, ¿no? El del cuello largo. Ah, guay, guay. El que le chonuda a la niña. Vale, sí, sí. Vale, pues vamos a ir a ver si conseguimos al señor Taimeng. Mientras también voy a intentar a ver si me dan la... Ven, 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 ven. Quería coger a... Esta. Ahí está. El que muere la última. Ay, qué pena. No me diga eso. Me dio mucha pena esa cena. Vale, aquí no me han dado nada. Joder, macho. ¿Quieres venir? Ahí está. Estaba echando unas... Firmillas. Ah, entonces ha sido como Camus. Nada más, acaba de jugar Fortnite y se había echado una firmita también. Pues si queréis venir, vale. No hay gran cosa hoy, la verdad. Yo me he comprado el poncho este. Y a ver si encuentro... Vale, a ver si encuentro el mueble de hoy. Nada. 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 Vale, voy a vender... Voy a vender lo que llevo. Voy a vender lo que llevo y voy a ir a buscar... En busca del señor Taimeng. Vale, pues esta, esto, 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 esta, esto... Sí, esto. Bueno, 10.000, vaya, no está mal. Trato hecho. Ya más o menos hemos recuperado la inversión que hemos hecho en compras hoy. Vale, hoy no creo, pero mañana voy a intentar ya... Pagar una gran parte de la deuda. Si no, lo que voy a hacer es... Es lo que hace TDM y Sandra hacer una isla de tarántulas y dicho. Voy a ir también a la roca del dinero, que tengo la roca del dinero en la isla. Y quiero... Ahí está, ahí está, ahí está el mueble. A ver qué nos han dado. Un probador. Uh, a ver. Aquí no hay sitio, vaya. A ver, vamos a ir a casa a ver lo del probador. Ven si quieres también ropa de hoy de las hermanas manitas. No, 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 por ahora no me voy a comprar... No me voy a comprar más ropa, que quiero ahorrar para la... Quiero ahorrar para la deuda, para la hipoteca. A ver cómo es el probador. Uh. Oye, pues está guay. Está guay. Voy a cambiar un poco mi cuarto. ¿Puede que quede uno suelto? ¿A qué te refieres? Vale, esto lo vamos a poner aquí. Y esto aquí. Al lado de... Eh... Ay, no sé dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí, como si me diera... Y esto aquí. Vale, pues por ahora mi casa se va a ir quedando así. Uno suelto, ¿te refieres a mueble? Bueno, si no, ahora... Ahora lo... Ahora lo buscamos. Primero voy a ir a ver si puedo... Si encuentro al señor Taimen. Vamos a mirar por el laguito este de aquí. Vale, aquí hay uno gordoncho. Vamos a ver si tenemos suerte con este. Eh... Ya empezamos a... Ya empezamos a trolear. Vale, no lo vas a ver, ¿verdad? Es que me da miedo sacar la caña porque a veces que he sacado la caña, justo cuando he sacado la caña se ha movido. Entonces, pues, eh... Luego lo espanto. Y no quiero espantarnos. Nada, sé. Ya empezamos a movernos cuando yo tiro la caña. A lo que he dicho antes. Ah, lo de los hierbajos, dice tú. Ah, por cierto. He mirado lo de los nabos. Y es que la de los nabos se va a las 12 de la mañana. Entonces, por eso hoy no hemos encontrado los nabos. Porque a las 12 de la mañana se ha ido ya. Así que es una gran putada, la verdad. Yo mañana... Mañana, que diga el domingo que viene... A las 12 de la mañana soy puntual aquí para... Para coger los nabos. Así que ha sido una gran putadilla. Vale, por aquí no hay nada. Este es pequeñito, así que este no va a ser. Por aquí no hay nada. Y vamos a mirar aquí. Por mirar tampoco pierdo nada. Y voy a echar hoy... Un fósil. Maldito cambio de hora. Yo es que no lo sabía. Y también la verdad es que me... Vale, por aquí no hay ninguno tampoco. Así que nos vamos a ir a esta zona de aquí. Yo es que no lo sabía. Yo creía que la tía estaba todo el día en la isla. Pero ahora resulta que no. Que solo está la tía por las mañanas. No sé dónde echar los cebos. Lo voy a echar por aquí. Vale, pues en esta zona es donde voy a gastar hoy mis cebos. Hoy no tengo tantos como ayer. Pero bueno. Vamos a ver... Vale. Este no creo que sea. Porque no es de lo grande, grande del todo. Pero bueno. Vamos a coger lo que seguramente sea una perca amarilla. O un lucisco. Así que... Súper guay. Una trucha. Bueno, no está mal. Venga, venga, venga. Venga, venga. Hoy no me voy a poner nerviosa. Si no lo cojo, no lo cojo. No pasa nada. Madre mía. Pero por lo menos que me salga un pe grandote. Vale, uno grandote. Venga, venga, vamos. Venga. Hoy va a ser mi día, hoy va a ser mi día. Nada. Una maldita perca. De verdad. Las percas cuando se van. Porque es que yo le estoy cogiendo mucho coraje. ¿En qué estación se van las percas? Joder, macho. Es que no me sale ni un pescado de la sombra grande. Vale, pues nada. Ya hemos gastado 10 de cebo y nada. Vale. Otra sombra. Es que esta no es de las grandes grandes tampoco. Entonces este no va a ser. Bueno, vamos a cogerla. Porque si es otra trucha, pues tampoco nos viene mal del todo. Que las truchas creo que te dan mil o así, me parece. No, no... Si no vi más encaminadas. Vaya, una perca amarilla. Vale, vale. Este sí puede ser. Este sí puede ser. Porque esta es de las sombras... De las sombras más grandecitas. A ver. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Pues nada. Una perca. Dios con las percas. Venga, vamos a seguir. Me voy a cambiar un poco. Me voy a mover un poco. A ver si... A lo mejor poniéndome... Me voy a poner en esa zona. Vale, venga. Vamos a ver. Tío, la tienes ahí al lado. Es imposible que no la vea. Ahí. Uy, a la primera. ¿Esto qué es? Ah, otra perca. Qué raro. Otra perca. Qué raro. A ver qué ha salido. Me ha salido uno mediano. Bueno, vamos a intentar cogerlo. Porque a lo mejor... A lo mejor es una trucha. Y las truchas no nos vienen mal del todo. O un salmón de estos japoneses. Un leucisco. Vaya. Vale, pues... Tengo un espacio. Que ha salido... Vale, ha salido uno grandecito. Venga, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Este va a ser, este va a ser. Venga, señor Taimén. Señor Taimén, por favor, sal. Ahí está, la ha visto, la ha visto. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. Va a ser Taimén. Taimén, 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 Taimén. Taimén. ¡Taimén! ¡Sí! Este sí es, este sí es. ¡No conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Por fin! Espera, espera, que quiero... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin! Vale, 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 vale. Vale, espérate, que me voy a hacer hasta una foto con él. Sí, 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 por fin, por fin. Espérate, quiero una foto, quiero una foto. ¿Dónde está el señor Taimén? Es este, ¿no? Sí, sí, sí. Enséñalo. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! La suerte se ha compensado con la nominación. ¡Ja, ja! Madre mía. Eso digo yo. Ahora me tengo que también... Ahora tengo que hacer también el reto de la harina. Vale, venga, pues ya si... Voy a ir antes que nada. Vaya a ser que lo venda. O con los... ¡Uy! Nos han crecido las peras. Nos han crecido las peras. ¡Ja, ja, ja! Vale, aquí los melocotones. ¡Mira qué de frutas! ¡Qué guay! Las que me quedan por crecer todavía creo que son las naranjas. Por cierto, yo planté las naranjas. Ahora no estoy segura si llega a plantar las naranjas. Ahora lo he hecho al agua sin donarlo. Eh... Escúchame, con lo gafes que soy... Eh... Capaz. Capaz y todo que lo haga, vaya. Vale, vamos a ir primero antes que nada a donarlo. Porque me da miedo. Me da miedo que haga algo. Vale, Adri, pues si quieres ya sí puedo ir a tu isla. Ya que tengo el timing. Por fin, Dios. A ver, primero voy a examinar los fósiles. Vale, pues... El fósil este. Confirmad. ¿Están crecidos los melocotones? Ahora lo he hecho. Cuerpo oftalmosaurio. ¿Qué es eso? Vale, claro, sí para el museo. Pero ¿qué es? El cuerpo oftalmosaurio. Vale, venga, cuéntame algo. Ah, el encantador oftalmosaurio fue el más adorable de todos los ictiosaurios. ¿Y qué tiene de adorable un enorme lagarto marino? Te preguntarás. Pues los ojos. Su nombre significa lagarto ojo. Pues tiene unos ojos muy grandes y redondos. Gracias a ello estaba dotado de muy buena vista, lo cual lo convertía en un gran cazador. Y probablemente le pusiese ojitos a su presa para traerla, en serio. Pues eso es lo que tenía que contarte. Dicho lo cual, acepto ya con gusto tu donación. Espero que encontremos las partes restantes para exhibir este ejemplar en todo su esplendor. Muchísimas gracias. Vale. Sí, vamos a donar... Vamos a donar el timen, porque por fin, hijo. Ahí te vas. Vale, y ahora que tenemos tiempo, lo que voy a hacer es intentar hacer lo del jardincito este que quería hacer, de las flores. Lo vamos a hacer ahora al lado de casa. Venga, sí, cuéntame algo del timen. Que tanto me ha costado coger. Vivo unos 15 años, que para un pez es bastante, y aunque tarda bastante en crecer, puede alcanzar un gran tamaño. A veces hasta 1,8 metros. En el mundo de los peces, el timen es la encarnación de sin prisa, pero sin pausa. Y eso es todo lo que puedo contarte al respecto. Fascinante, ¿verdad? Me encargaré personalmente de que lo que has donado se exhiba de inmediato. Muchas gracias. Ay, por fin. Me ha entrado una relajación. Vale, pues vamos a ver el timen en su esplendor. En la sala de los peces. Hace tiempo que no visito el... Míralo, 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 míralo. Míralo, ahí está, ahí está. Ahí está el timen. Oye, pues tenemos ya un montón de pececitos, ¿eh? Tenemos ya un montón de pececitos, mira. Ah, no, el timen es este, ¿no? Pues, espérate. No, no, está la trucha y el salmón. El timen es ese, ¿no? A ver. El novio del río, perca amarilla, carpín. Cacho. El timen, ahí está, ahí está, ahí está el timen. Vale, por aquí no tenemos nada, pero esto me parece que son de otra temporada. Serán de la temporada de verano o algo así. Vale, y por aquí... Por aquí no tenemos nada, solo tenemos al pez globo este. Vamos a echarle un vistacito al museo, ya que estamos aquí, que lo vemos muy poco, la verdad. Lo vimos el primer día y ya no le hemos vuelto a echar un vistacillo. Por aquí tenemos las mariposas hecha, el pez mariposa. Y por aquí nada. Ah, no, nada. Y por aquí hay el parvo rojo y aquí está el rodaballo. Mira qué guay, es súper bonito el museo, ¿eh? Me encanta. Me encanta el museo. ¡Hala! Ya era liado, se me ha caído el mando. Yo no sé cómo el mando, pero con la de veces que se me ha caído, sigue vivo. Se me ha caído un montón de veces. Vale, quiero hacer una cosa. Un momentito, que voy a buscar una cosa. Vale, es que quiero hacer un jardincito. Vale, un momentito, que quiero hacer un jardincito. Entonces, quiero que sea como una colocación efectiva. Vale, y que es así. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ya está, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. A ver, vamos a ver... Vamos a ver la zona de los fósiles. Por aquí todavía no tengo nada. Y aquí están los... Los restitos de los dinosaurios, que la verdad es que están chulísimos. La parte esta de los dinosaurios está muy guay. Mira, mira, la tenemos ya más llenita, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué guay. Qué guay, pero todavía me faltan un montón, ¿eh? Todavía me faltan un montón. Vale, este es el mamut, que creo que es el único que tengo completo del todo. Que está chulísimo, la verdad. Y por aquí no tengo más nada. Ah, sí, tengo esto. ¿Esto qué es? Brontoterio. Oh, guay. Mola. La verdad es que eso, que lo del museo, es lo más bonito que han hecho aquí en este nuevo Animal Crossing. Jope, pero qué coraje... Qué coraje me ha dado de lo de los nabos. Que yo quería que la tía estaba todo el día. Que no hemos podido conseguir nabos. Pues nada, lo que voy a hacer es, vamos, voy a hacer lo del jardincito. Quiero hacer como tres zonas o cuatro. Quiero hacer tres o cuatro zonas y, a ver, espérate que lo tengo aquí. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, 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 tum. Vale. Vale, sí, 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 perdona, eh. Perdona, que estaba mirando una cosita de lo de... Vale, y aquí tenemos los bichitos. La zona de los bichitos. Aquí la de las mariposas. Que la de las mariposas está muy guay. Esta de las mariposas, la verdad, es que está chulísima, eh. Esta zona de las mariposas. A ver, ah, mira, aquí está el cien pies. La mantis. Y aquí, ¿qué hay? Ah, Dios, la tarántula, que tanto me costó conseguir. Y por aquí arriba, alguna que otra mariposa más. Por ahí los bichitos estos de la arena. Me encanta el museo, la verdad. El museo es genial. Vale, pues vamos a hacer lo que estoy diciendo del jardincito de flores que quiero hacer. Tum, tum. Venga, vamos. Vale. Tengo aquí los tulipanes. Lo que pasa es que tulipanes, solo tengo tulipanes amarillos. Por aquí tenía yo más tulipanes. O es cosa mía. No, por aquí tengo lirios de colores, que creo que ahora los voy a coger. Y por aquí, no, aquí tengo de estos rojos. Vale, pues entonces nada, vamos a... Vale, vamos a plantar las flores como ya las quiero plantar. Y no sé dónde ponerlo. Creo que lo voy a poner aquí en esta zona de aquí. Sí, me voy a comer una fruta. Vale, me voy a comer una fruta porque quiero quitar... Quiero quitar, quiero quitar esto de aquí. Ahí está. Vale. Y aquí voy a hacer la zona del jardincito. Vale, toda esta zona de aquí va a ser jardín de mi casa. Así que, este árbol y este árbol lo vamos a quitar también. Y vamos a hacer aquí un jardincito para mi casa. Voy primero a vender las cosas en la tienda. ¿Ya has abierto? Venga, pues ahora voy a visitarte. Y... Ahora voy a visitarte y a ver qué puedo comprar. Vale, quiero vender la carpa. Ver camarilla, la mariposa. Esto también lo voy a ver. Bueno, esto me lo voy a guardar por si acaso. Esto, 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 esto y esta. Y el tulipán me lo guardo también. Vale. Ay, que me juego. Vale, 6.000 vallas. No está mal. Trato hecho. Vale, 51.000 vallas. No está mal. Voy a soltar cositas en casa y vamos a visitar a... Vamos a visitar a TDM en su casa. Vale, mi casa no es gran cosa. Está... Está un poco meh. Pero... Bueno, poco a poco... Poco a poco va mejorando. Vale, esto lo voy a llevar al trastero. Al trastero. Al trastero. Al trastero. Al trastero. Las cerezas también las voy a dejar en el trastero. Los cebos también al trastero. Esto ya... Ya haremos más cebos para... Para la... El mes que viene que seguramente saldrán peces... Peces tochos. Y tendremos que conseguirlos también. Así que... Y estas cositas también las voy a dejar en el trastero. Voy a dejarlo todo en el trastero. Ah, vale. Y antes de ir, antes de que se me olvide, voy a ir a la piedra del dinero. Sí, voy a ir a la piedra del dinero antes de que se me... Se me olvide. Vale, pues... Yo creí que hoy vamos a tener que hacer más cositas aquí en la isla, pero no... Ahí está la piedra, estaba por aquí. Esto por aquí... Esto por aquí... Y por aquí hemos encontrado un... Vale, por aquí hemos encontrado un... ¡Ay, mierda! Eh... Hola, ¿podré hacer el agujero donde lo quiera hacer? ¡Gracias! Ah, vale. Es un brote de bambú. Pues vaya. ¿La piedra del dinero era esta? Esto seguramente será otro... Es que la noche es segura si esta era la piedra del dinero. Vale, ahí y aquí. Ah, coño, es verdad. Pues la he liado porque tenía lo de la fruta. Espérate, pero creo que esta no era. Creo que estaba aquí. Hola, CompiPlay, ¿qué tal? Sí, claro. Pregunta, pregunta. Vale, pues... Pues... Creo que la he liado. Creo que la he liado porque creo que esa era la piedra del dinero y me la acabo de pelar. Pues muy guay. Yo soy así. Soy así. Dime, CompiPlay, te pregunta lo que quieras. Vamos a irnos a... Ah, coloqué también esto aquí ayer. Voy a coger este pez. Coloqué esto aquí ayer que me lo dio... Creo que fue Gloria. Y lo puse ahí en la playa para ver... Para ver el horizonte. No sé nada de este juego. Quería saber qué tiene de bueno. No es criticar, es que no lo sé. A ver, yo no sabía decirte qué es lo que tiene de bueno, pero es que es como... No sé, por ejemplo, Camus, mi pareja que también está por aquí por el chat, también me dijo lo mismo. Que le dijera que por qué estábamos enganchados al juego. Y es como... Es un juego relajante. Un juego para pasar el tiempo. Que lo puedes coger en cualquier momento. Después... No sé, es como que tú... Como que tú estás dentro del juego. Es como que... Como si tú quisieras... Quiero salir. Como si tú quisieras llevar tu vida dentro del juego. Decorando tu casa. Cogiendo animalitos. No sé, es un juego para pasar el rato tranquilo. Despejarte, relajarte. Y no sé qué tiene, pero engancha. Engancha. Engancha muchísimo. Tú, tu dinero y las cosas random japonesas. Exacto. Juego en línea. No sé, después tiene tantas cosas por hacer. Que... Yo qué sé, que quieres hacer más. Quieres comprarte ropita. Quieres comprarte muebles. Quieres, no sé. Es un... No sé. Nada, CompiPlay. Cualquier otra pregunta, pues... Pues me dices. Después, puedes jugar también con amigos. Para pagar ocho hipotecas en una semana. Bueno, yo no sé tanto como TDM. TDM... TDM ha pagado ocho hipotecas. Yo voy por la segunda, pero yo me lo tomo... Yo... Bueno, no, yo voy por la tercera. O cuarta. Yo no sé por cuál voy ya, la verdad. Creo... Pague una, dos, tres. Creo que esta es la tercera o la cuarta. No sé, pero bueno. Que yo voy lenta. Yo no quiero correr. Yo con este juego quiero ir muy despacio. Quiero relajarme. Quiero disfrutar de él. Pero es que ha dicho ocho hipotecas... ¡Ah! Claro, claro. Que es una del día. Es verdad, es verdad. Qué gracioso eres tú. Pero yo creo que voy por la cuarta ya, ¿eh? Es que es una fecha de hipoteca. Hay un montón de vallas que le he dado al señor Nuke. Madre mía. Porque tienes ahí dos... Dos mariposas celestes capturadas. Vale, pues aquí estoy. Vengo con mi mascarilla para no... Jope, tienes un montón de flores ya... Tienes un montón de flores ya híbridas. Jope, qué envidia. Nisiplex, no sabía que andamos por aquí. Me alegro de verte. ¿Qué hay? Por mucho que se ponga el sol, a mí aún me queda cuerda para rato. ¿Galina? ¿Galilla? ¡Holi! Que veran ya vas, Andri. Jope, tienes un montón de flores híbridas ya. Muy bien, tomando precauciones. Yo por si acaso no quiero infectar a... Jope, qué guay. Tenéis ya un montón de cosas. Uy, ¿eso qué es? ¿Un regalo? ¿Y eso? ¿Y eso? A ver, pero ¿qué es? ¡Oh, unas botas! ¡Mira, qué chulas! ¡Qué chulas las botas! ¡Ay, mierda, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! A ver... ¡Oh, qué guay! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Que me... Vale, 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 vale. ¡Oh, qué guay! Muchas gracias, pero no hace falta que me dé tanto regalo. A ver, espérate, que siempre me lío y no sé dónde está... Vale, está por allí. Que siempre me lío y no sé dónde está tu tienda. A ver qué tienes por tu tienda. Esto me gusta, esto me lo voy a comprar. Me quiero hacer un escritorio como cuando yo me pongo a estudiar, que me pongo 8.000 cosas en el escritorio, pues así, así que se me lo voy a comprar. Y a ver si va alguna pared chula para mi cocina. Que tengo... Tengo una pared lisa amarilla. ¡Uh, me gusta esta! Esta la voy a comprar también. Para mí me gusta. ¡Ay, no sé si comprarme también la amarilla! Me gusta la pared lisita, así amarillita. Más, me la voy a comprar también. Aunque luego no la ponga, pero bueno, la tengo. Soy consumista. Consumista de vallas. A ver, me han dado millas. ¡Ah! Aquí está otro regalo. ¡Oh, un escritorio! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Quería un escritorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Gracias! Esta es naranja, ¿verdad? ¡Jope! ¡Tenéis un montón de flores chulas! Vale, voy a ver a las hermanas manitas. ¡Jope! ¡Tenéis un montón de cosas chulísimas! ¡Oh, un traje de momia! ¡Ja, ja! A ver, ¿qué me han dado? Aquí. ¡Vaya por la ventana! ¡Ja, ja! A ver, a ver que vea la ropa nueva. ¡Ay, que mira que me he hecho ido más gracioso! ¡What? ¡Qué arte el sombrero! Vale, pues me voy a quedar con la ropa que... Me voy a quedar con la ropa que me ha dado Sandra. Y me gusta, me gusta. ¡Qué guay! Vale, espérate. Y quería ir... Vale, aquí. ¡Pim, pim, pim, pim! Voy a ir a vuestras casas. A ver cómo la tenéis. Que me gusta... Me gusta bichearos. Vale, ¿y cuáles son los edificios nuevos que me dijiste ayer que te habían puesto? ¡Ostras, qué guay la máquina! ¡Qué chula la máquina esa! Vale, este me imagino que será el laboratorio, ¿no? Como querías hacer un laboratorio, me imagino que este será. La pizarra está chulísima, ¿eh? Arriba, cerca de las hermanas manitas. Vale, ahora voy a visitarlo. Voy a... Voy a bichear vuestras casas. Vale, y este me imagino que será la cocina. ¡Ostras, qué chula la batidora esta! La batidora está chulísima. ¡Qué guay! ¡Mola, mola! Te está quedando muy guay, me ven. Te está quedando muy guay la casa. A ver, vamos a ver la... Vamos a ver la de Sandra. ¡Tin, tin, 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 tin! Vale, este es el salón, que la verdad es que está muy guay. ¡Oh, qué chulo esto! Parece la rueda esta de la Bella Durmiente. ¡Qué guay! ¡Ay, el cuarto! ¡Qué bonito! Me encanta el cuarto. El cuarto es súper bonito. A ver, ¿y esto qué es? Vale, una cocina. ¡Uah, qué chula la cocina! ¡Jope, tenéis la casa súper bonita! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta vuestras casas! ¡Están chulísimas! ¡Están muy, muy chulas! Vale, pues voy a visitar el nuevo... Voy a visitar la nueva tienda, o no sé lo que tenéis por ahí arriba. A ver, yo voy a daros también a vuestros árboles, a ver si me dan una receta. A ver si me dan... Si me dan también una... Un mueble. ¡Vamos! 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 ah vale el del campamento no es el que tú no es del campamento y se lo visite ya pichón ah que gracioso que hay grumete perdona estoy ensayando para grabar un vídeo sobre piratas para mi blog what the fuck bienvenida a la isla que tienes un influencer en tu isla creo que yo aún no te conocía soy pichón por ahora tengo la intención de quedarme un tiempo por aquí está invitada a visitarme cuando quieras vale ok ok muy bien oye pues os está quedando la isla súper guay os está quedando la isla muy muy chula vale pues voy a ir para casa que quiero hacer lo del jardín este que estaba diciendo muchas gracias por 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 vuestra hospitalidad y por los regalitos sandra muchas gracias me voy quiero ir a casa no 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 creo que voy a poner como un jardíncito de hecho de flores en cada en cada casa si me si me sale bien claro porque no sé si esto me va a salir bien Venga, vamos Uh, 30.000 millas Voy a hacer lo del jardín este Que quiero hacer Y Vale, primero quiero quitar estos dos árboles Vale, así que Este árbol fuera Anda, muy bien Soy una crack Ah, espérate, no, primero Primero lo tengo que Primero voy a coger la maderita Esto Bueno, no quería este hacha Pero bueno Eh, no, quiero el otro hacha Ay, de verdad ¿Por qué soy tan torpe? Eh, acércate, ¿no? Ahí Vale, esto fuera Y esto fuera Vale, y Vale, nos comemos una Y Y la cago Y la cago Porque yo soy así Soy así de guay Vale, y Esta madrita también la voy a coger Vale, eso Toda esta zona Quiero que sea Eh Quiero que sea un jardincito Vale, así que Vamos A hacer toda esta zona de jardín Eh, creo que va a ser Desde aquí Hasta aquí Vale, primero Pero primero voy a hacer Lo que Quiero Vale, que sería Así 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 Vale Y ahora Aquí Aquí Vale, sería algo así Vale, lo que quiero hacer Ay, no Este no Este no Este no Vale Aquí Aquí Porque De esta forma He leído O más bien he visto De que las híbridas Salen más fácil Vale Esto fuera Vale Y voy a plantar aquí Vale Y voy a plantar aquí Eh Te 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 Cuál Planto Creo que voy a plantar Estas Vale Vale, me voy a traer Me voy a traer Las que tengo también En Vale Me voy a traer Las que tengo también En el Al lado de De lo del ayuntamiento Uy ¿Qué te pasa, Bacalena? Eh, eh Nixie Play Tengo que preguntarte Algo muy súper importante Acércate ¿Qué le pasa al veneno caducado? Porque las latas con Abre fácil Son las más difíciles de abrir Eh, what the fuck Las plantas de interior Brotaron de repente Un día en un salón Y Corten ¿Qué te ha parecido Mi actuación? Ha sido convincente ¿A que sí? Eh, me encanta Bacalena Bacalena creo que es Creo que es Mi vecina favorita He usado mitotes Interpretativas Para enseñarte La emoción de la curiosidad Es muy útil Ah, mira Una emoción nueva Qué guay Es como una pregunta Oye, qué chulo Me gusta Eh No sé si quitar también Sí, voy a quitar también Este árbol De mi casa Hostia, tengo ya los bolsillos llenos Eh Espérate Pues los voy a volver a enterrar Y vamos a empezar A plantar aquí Eh Plantar Vale Eh, eh, eh Salta Vale Y estas Estas las tengo también Que quitar de aquí Así que Fuera Vale Aquí voy a plantar Otra de esta Plantar Vale Aquí voy a plantar Una amarilla Voy a plantar aquí Otra Plantar Vale Algo así es lo que quiero hacer En Como jardín A ver Voy a coger Estas de aquí Que tengo aquí Blanca Amarilla Vale Iré a coger Esta amarilla También Ah No tengo los bolsillos Eh Vale Voy a dejar ahora Cositas en casa Y yo Y yo cojo Otro hierbajo Anda que yo también Vale Eh Vale Voy a ir a vender Algunas cositas Y a soltar cositas En casa Eh Aquí tengo más Pues esto lo vamos a coger También Y voy a ir haciendo Jardincitos Ahí Así como Esto Eh Las casas O por el pueblo O cositas así Para que me vayan saliendo Las plantitas híbridas Eh Quiero vender algo Vale Voy a vender Eh El brote de bambú En verdad No lo quiero para nada Y el pargo rojo Si Esto lo quiero vender 4.250 Oye Ni tan mal Es que el pargo rojo El pargo El pargo rojo Da bastante dinerito Eh Vale Vamos a dejar cositas Aquí en casa Y voy a seguir Plantando Plantando la zona Eh A ver Que suelto Que suelto Aquí en casa Ah vale La pared Las paredes Vamos a poner La La Ay mira He tapado La La flor La foto de canela Esa la tengo que mover Eh A ver Aquí Que paredes Puedo poner No se Si la lisa A ver Mmm No se Si me gusta Porque con la nevera Maran Roja Y Girria Y un poco A ver Esta Mariquita Lisa Va Esta me gusta Voy a dejar Esa La mariquita Lisa Vale Y lo demás La Esta va al trastero Y esta al trastero Después Esto es el escritorio Que lo vamos a poner ahora Y lo de los libros Colocar Ay que bonito Me encanta Me encanta Vamos a quitar esto Voy a decorar esto Un poco Fuera tú Esto Aquí Necesitaría también Hacer una silla Vale Y ahora quiero poner Esto Esto Colocar Eh que siempre Me confundo Con el trastero Y la luz Y voy a ver Si me deja Colocar esto Esto Y esto Va a ir Para la cocina Así que lo Vale Esto 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 va a la cocina Colocar La granja de hormiga La voy a guardar Porque tampoco es que me guste mucho Y esta Colocar Vale Y esto es lo que quiero colocar En el escritorio Así que Creo que esto Lo vamos a guardar Ahí Y no me va a caber Todo Esto ya no me cabe ¿Verdad? No Vale Pues entonces lo vamos a dejar Así Si Lo vamos a dejar así Y esto Y esto Ah Espérate Porque tengo esta silla De colegio No Pero voy a hacer una silla Más bonita Para ponerla ahí Si Voy a hacer una silla Más bonita Para ponerla ahí Vale Vamos a seguir con Vamos a seguir con Lo que estábamos De las plantaciones A ver Vale Un amarillo Plantar Vale Aquí vamos a plantar Uno blanco Plantar Vale Aquí vamos a plantar El rosa Plantar Y aquí Vamos a plantar El amarillo este Que tenemos aquí Vale Vale Pues Todo esto Lo quitamos Ay este no Ay Dios Porque si tan mala Con la pala Vale Algo así Es como quiero hacer El jardincito ¿Vale? No sé si Si os gusta o no Pero es lo que Es lo que he leído Que es mejor Para Para las flores Híbridas Vale Y este lo quitamos También Ay este no Dios mío Porque si tan mal Haciendo agujeros Aquí Por favor Gracias Vale Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a quitar Este árbol Vamos a comer Nuestra fruta A comer Vale Tengo Tengo inventario Vale Este árbol Fuera No lo quiero aquí Quiero hacer también Una zona De Árboles Vale Pues El jardincito Va a ser Algo así Y aquí Nos faltaría Una blanca Una amarilla Un dos Tres Vale Blanca Amarilla Esta La voy a cambiar Y la voy a poner aquí Yo aquí ya haciendo Plantar aquí Vale Y esta amarilla La voy a cambiar también Y la voy a poner La voy a poner aquí No Ahí no Bueno Venga Ahí mismo Sí Y ahora quiero Una amarilla Una blanca Aquí Esta me la llevo Me la llevo Para ponerla allí Hoy Hoy día de relax Hoy día Día de decoraciones No Mejor no No quiero No quiero Esto Vale Y ahora le vamos a poner Unas vallitas Vale Aquí vamos a poner Aquí la blanca ¿Vale? Aquí la blanca Ay no Qué hecho Qué pava soy Blanca Vale Aquí la amarilla Y aquí la rosa Necesito una rosa Necesito una rosa La vamos a coger de aquí Vale Y aquí la rosa Vale pues Así quiero hacer Todos los jardines ¿Vale? Vamos a coger Vamos a coger Las vallitas Ay Y a ver Cómo coloco yo Ahora las vallitas Aquí Para que quede Medio mono Vale Las vallitas Las tengo aquí En el trastero Voy a dejar Laranja de hormiga Al trastero El libro Al trastero También El taco De cuchillo Lo vamos a poner Aquí Y ahora Cuando terminemos De hacer Este jardincito Nos vamos a ir A A otra isla Para ver Vamos a ir A una isla De estas sorpresas Una isla De estas aleatorias Para ver Qué nos toca ¿Por qué apago la luz? Siempre estoy apagando La luz Vale Los tacos de cuchillo Aquí Vale Perfecto Y las flores Las flores Las voy a dejar También aquí Eh Ay No las puedo dejar Aquí Ostras Vale Pues nada Esto al trastero Al trastero Al trastero Esto que es Al trastero Eh Al trastero Voy a dejar La madera También al trastero Y esta Al trastero Vale Y el árbol Lo voy a vender Ay Espérate No Yo quería Si Si Yo no quiero Coger tarántula Yo lo que quiero Es ir a visitar Una A visitar A una isla Una isla sorpresa Para ver Qué nos encontramos Vale Quería coger Yo las vallitas Yo lo de la La de las tarántulas Seguramente Lo haga Esta noche Pero fuera de cámaras Porque Porque yo soy malísima Cogiendo tarántulas Y no Prefiero hacerlo Fuera de cámara Para estar yo Más tranquila Y demás ¿Dónde tengo las vallitas? Yo tenía Aquí Digo yo tenía vallitas Por aquí Vale Y poco a poco Quiero hacer Quiero hacer Jardincitos Así Así por toda Por toda la zona Ay Pero para otro lado Quiero quitar esto De aquí Vale Y las vallas Yo no sé Cómo se colocan Las vallas Pero vamos Imagino que será Vale Ah Aquí no puedo Vale Aquí Vale Uy Que me dejo aquí Una sin poner Vale No Esta 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 no Esta la quiero quitar Ah vale Ahí Vale Aquí Vamos a dejar Una Vale Espérate Voy a Ahí Aquí voy a dejar Una puertecita Para entrar Y vamos a cerrarlo Por aquí Ay no Así Vale Pues algo así Va a ser Nuestro jardincito Y ahora Y ahora Esta Eh 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 ¿Cómo salgo Ahora de aquí? Vale Esto nos lo vamos a traer Aquí a esta esquinita No 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 puedo traerme Esto más para acá No No me gusta No me gusta Esto aquí Tan Bueno Lo vamos a traer Para acá Lo voy a dejar Aquí Donde Lo voy a poner Jope Con el tirachina El tirachina Me está volviendo Un poco Crazy Vale Lo voy a dejar aquí Y después me quiero traer Esta fuentecita Tan bonita Que me dieron ayer Y la voy a poner Aquí en medio Se supone Que aquí en medio Tiene que haber Fertilizante Pero como por ahora No tengo fertilizante Pues Vamos a poner Esta fuente Tan guay ¿Cómo que no hay sitio? ¿No la puedo poner Ahí en medio? Ah pues no Pues entonces Pues entonces voy a dejar La fuente Jope Con el tirachina Voy a dejar la fuentecita Aquí en medio Te puedes echar quieta Con el tirachina Ahí No, no, no Para acá Para acá Vale Y la voy a dejar aquí Vale Pues algo así Va a ser nuestra Y quizás aquí atrás Aquí en esta esquinita Pues Pongo esto Tío Eres muy pesada Con el tirachina Eh Gracias Hola Isaac ¿Qué tal? Pues Llevamos Una horita y media Más o menos De directo Voy a echar una media horita Más en directo Y ya lo dejo Vale Pues ya está Este va a ser Nuestro pequeño jardincito Y creo que aquí Voy a hacer otro Eh Creo que con este tipo De flores Con este tipo De flores Voy a hacer otro así A este lado ¿Qué tal? ¿Cómo está Isaac? Isaac Que siempre te digo Isaac No sé por qué Vale Pues listo Creo que no ha quedado No ha quedado tan mal ¿No? Nuestro jardincito así De flores Y espero que Nos vayan creciendo Híbridas por aquí Vale Pues me ha gustado Me ha gustado A mí el jardincito ese Creo que Sí Vamos a ir A una isla desierta Desierta Una isla de esta sorpresa Y Madre mía Que casi me he hecho Hasta el café encima Soy un desastre Pues nosotros Bien Yo estoy aquí ahora Con el Animal Crossing Y Y Camus Por ahí está Por el salón No sé qué están haciendo Y va a hacer Directo ahora Del Persona 5 Así que Así que muy bien Aquí pasando la cuarentena Como podemos Vale Ahora no Vamos a irnos A una isla De esta nueva A ver si encontramos Algún otro vecino Y ¿Esto qué es? Ah Lo del canje de millas Vale Al principio Le echábamos un montón De cuenta Esto del canjeo Y demás Pero es que ya No le estamos echando Mucha cuenta Oye pues me gusta Me gusta El pequeño jardincito De flores Que hemos hecho Aquí No sé Si hacer otro Aquí Porque si no Va a ser Como demasiado ¿No? Quizás hago otro Pero un pelín Más grande Y le pongo Unos columpios Y alguna cosita No sé Mira Camus ¿Te gusta Mi jardincito De flores? Vale Pues Quiero dejar Quiero dejar ¿Te gusta? Es para hacer Para hacer flores Híbridas Pero no sé si No sé si me va a salir Jopei ¿Dónde pongo esto ahora? Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí fuera Sí Mi Oji Me lo ha regalado Sandra Me lo ha regalado Sandra Voy a dejarlo Voy a dejar esto Por ahora Por aquí en medio Esto no Eh Voy a dejar esto Por aquí en medio Y Ya lo plantaré Lo voy a dejar Por aquí en medio Y ya lo plantaré Luego si me da tiempo Y si no Pues fuera de cámara Me pondré a hacer Hacer otro jardincito Quiero hacerlo Con un columpio Y algunas cositas más Tengo un problema Con tus directos ¿Qué problema? Esto lo quiero dejar Aquí en casa Oh Oh Isaac Gracias por el host Muchísimas gracias Vale Vale Vamos a ir a Voy a vender El arbolito este Buah A mí me pasaba eso Me pasó una temporada Eso Con Twitch Que se me veían Muchos vídeos negros Pero yo lo que hacía Era que Yo lo que hacía Fue Bueno lo que hice Fue Eliminar la aplicación Y volverla a instalar A ver Inténtalo A lo mejor así Se te soluciona A ver No me dan mucho Pero es que No quiero llevar Muchas cosas A la isla A la otra isla Quiero ir a No A mí no me pasa Yo siempre Siempre puedo ver Los directos de Camus Bien Pero prueba Prueba a hacer eso Isa Isa Prueba a eliminar La app Y volverla a instalar Vale Pues vámonos A una isla Misteriosa No llevo mal nada ¿No? No Solo llevo las herramientas Perfecto Vamos a dar una vueltecita Por una de las islas Estas misteriosas Y Y a ver Que podemos encontrar Hace mucho Que no visitamos Ninguna isla De esta rara Rando Quiero salir de viaje Y a ver si encontramos A otro Otro vecino Que se quiera Se quiera unir a nosotros Usar el cupón De millas Si lo tengo todo Venga vamos Paso de un día para otro Que raro Bueno Bueno A mi me pasaba Con algunos canales También Pero Yo hice eso De bloque Eliminé la aplicación La volví a instalar Y creo que ya Ya no me he vuelto a pasar más Lo de que me salga La pantalla negra Creo Uh Está lloviendo Está lloviendo Así que vamos a intentar Coger al Ay Como se llamaba El pescado este Raro Bueno Raro Como se llamaba El pescado este El El cefalópodo este Vamos 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 Como consiga yo aquí Al Nos vamos a centrar En En pescar en la playa Para ver si podemos Pescar al Al pescado este Raro Bueno Un pargo rojo Que no está nada mal Eh Un mensaje en una botella A ver Es una recipe Esta creación surgió de mi mente Mientras tarareaba esta mañana Cierta melodía singular En la ducha Te ha llegado a ti Por casualidades Del destino Así que Qué suerte Dale vida a la creación A ver Qué es Cama doble de madera Toma Toma Me gusta Me gusta El celacanto ese Que no me salía el nombre Vale Venga Vamos Vamos a por este Vamos a por este Ostras Como me salga el celacanto Hoy envidia Es que Porque no están abiertas Lo de la lotería Si no Y me compramos una Vamos Y una lubina Una lubina Vale Vamos a coger Cositas de aquí De la isla Por fin Por fin hemos conseguido El taimen Así que Eso para mí Es un hallazgo Que te Tremendo A ver A ver Este creo que es más pequeño No creo que sea este Pero bueno Vamos a Vamos a intentarlo Si Tiene rima Con el nombre De los peces Algunas son Madre mía Para llorar Vale Un calamar Por aquí hay algo más Por aquí no hay nada Vale Vamos a subir Por aquí Ay me tenía que haber traído El cebo Pero yo que sabía De que me iba a tocar Una isla Donde estuviera lloviendo No Ahí está Demasiado Jope He pescado Es que Tengo el árbol aquí Ah Y voy a Voy a toquetear Todos los árboles Para que me den Oye ¿Quieres echar la caña? Jope Es que como no para Tampoco de moverse Yo es mi problema Con la pesca Tengo siempre Un serio problema Con la pesca Ahí Ahí la he visto Ah Un amarguillo El amarguillo Es otro de los pescados Que se va ahora A final de este mes Vale Este lo he toqueteado ¿Me ha dado algo? No A vara Vale Y Espérate Me voy a poner la red Para toquetear los árboles Porque como me toque Un avispero La hemos cagado Pues no hay gran cosa No hay gran cosa Esta isla Lo único bueno Por así decirlo Es que está lloviendo Y a ver Si quizás Pudiéramos Espera Espera No Quiero Quiero la pala Voy a coger primero esto Un cien pies Vale Voy a intentar coger El cien pies Ese que está ahí Vale Y vamos a coger El hierro Oye Pues no hay gran cosa Esta isla Pero bueno Ya que está lloviendo Vamos a estar Un ratito Por aquí A ver La red Venga hombre Dame Dame un mueble Vale Espérate Espérate Que aquí hay otro pez Ponte Ponte la caña Venga hombre Un celacanto Un celacanto Nah Otro calamar Buena esa rima Del cien pies Si Algunas rimas Algunas rimas son buenas Otras dan pena Vamos A ver Que me ha dado Sedal como seda Madre mía Ya llevo Ya llevo cien peces Pescado Vale Vale Vamos a coger Este de aquí Quiero el grande No quiero el pequeño Quiero el grande Te imaginas Que ahora aquí Me sale Un taimen Porque es que yo Entonces ya Es cuando lloro Vale Después de lo que me he dado Para buscarle Vengo a una isla De esta Random Y me toco un taimen Es que vaya Ah pues no Es mi querida Perca A ver La red Ahí está Ahí está El mueble A ver Que me han dado Una revista What Vale Pues vamos a seguir Voy a pescar Un poquito más Por el La verdad Es que esta isla Que me ha tocado Es un poco Mierder ¿No? Lo único bueno Que tiene Es que está lloviendo Pero nada más Una lubina Vale Ni tan mal Estos de aquí Ni los voy a coger Porque la verdad Es que me dan Muy poco dinero Por ello Y prefiero ver A ver si A ver si conseguimos El celacanto Ahí está No Un rodaballo Ah no Un gallo Un gallo Que como son los dos Anda Se me rompe La caña Este es pequeño Y a ver A ver si hay algo más Por aquí Que merezca la pena No veo nada Tampoco Vale Por ahí hay otro Así Gordoncho Por allí hay uno Bastante gordito Así que vamos a Hacernos la caña ¿Cuántas? Tengo una Una Por aquí había más Dos Tres Cuatro Y por aquí había otra ¿No? Sí Cinco Vale Con esto nos podemos Hacer ya la caña Y ¿Dónde está? Aquí Vale Y voy a ver Esa piedra Ya sé que sea Una piedra del dinero Aunque lo dudo Vale Quiero la caña Como me toque Cela canto Ahora Es que Vaya Vale Lista La caña Y voy a Un momentito A golpear Esta Ahí está Otro Cien pies Pues no No es Del dinero Vale Las bolas de arcilla Y la piedra Y el cien pies Se ha alargado ya ¿No? Sí El cien pies Se ha alargado Vale Vamos a mirar El pez Que había allí Grandote Hola Por allí había un pez Grande ¿Se ha ido? No Se ha ido el pez Grandote Que había por aquí Y Aquí hay uno Pequeñito Que no creo que sea El celacranto No No salen más peces ¿Eh? Este es pequeño Ese no es el celacranto No No Y por aquí Tampoco Pope Pues Vaya truño De isla Que me ha tocado De charrando Vamos a probar Es Es que este no es Porque La sombra es más grande Pero bueno Por probar Ay mierda Y voy los pantos Es que soy He mirado el chat Y Y se me ha ido Se me ha ido la pinza Vale Voy a dar otra vuelta Por la otra orilla Y si veo que no Aparece ningún pez Así más Más gordito No Nos vamos Parece que no Parece que no hay más No No hay más Más peces por aquí Pues Nada Pues entonces Vámonos Vámonos para mi isla Vámonos para mi isla Pues vaya A ver Espérate 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 A ver Ah pues no 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 Me había aparecido Ver por ahí un pez Venga si Vámonos a casa Te tocaba un celacanto dorado No No creo que fuera el celacanto Porque la La sombra del celacanto Es más grande La sombra del celacanto Es la más grande Vale Pues vamos a casa Vamos a vender Todo lo que He conseguido Chao Y Creo que lo vamos a ir Dejando Por aquí Ya es de noche Así que Tenemos que tener cuidado Por si me salen La La charántula Que es que Nunca las veo Y siempre me pican Siempre Porque se pone por los árboles O por cualquier Cualquier zona de estas Raras Y me pica Vale Quiero vender Vale Quiero vender El parvo La lubina Esto 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 El cien pies Esto 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 lo voy a guardar Por si acaso Esto Y el amarguillo Y los cocos Los voy a guardar Los voy a Ah y el calamar este Listo Todo hecho A ver Cuanto Cuanto Me da Siete mil novecientas Vaya Súper bien Vale Ya tengo sesenta mil Creo que los sesenta mil Esto lo vamos a dejar ya Para pagar la deuda Porque tengo que pagar Trescientos cuarenta y ocho mil Y Y chungo Chungo Venga Vamos a ir a A pagar la deuda O una parte Más bien Vale Va a ir automático Eh Pagar préstamo Eh Ostras Pero es que Bueno Si pagar Pagar con efectivo Es que En vez de dejar los sesenta mil Voy a dejar solo Cincuenta mil Porque no se Si voy a jugar esta noche Y me gustaría tener Algo de De dinero para mañana Para poder comprar Y esas cositas Vale Pues ya nos quedan Doscientos noventa y ocho mil Casi nada ¿Sabes? Doscientos noventa Ornitorrinco Estupendo Esa ha sido La mejor palabra Que se ha dicho hoy en el chat Vale Pues listo Eh Voy a ir un momentito A casa Vale Pues listo Mira Aquí tenemos El jardincito Para que se vayan Haciendo las flores Híbridas Y creo que voy a hacer Otro jardincito Como ese Por aquí Voy a hacer otro Así por aquí Y no sé si Hacerlo de tulipanes O de esta flor Quizás lo haga de tulipanes Y aquí en el lateral De la tienda Lo haga de De la otra flor Sí Creo que vamos a hacer Algo así Pues bueno Eso Voy a Puticornio What the fuck Voy a ver Quien Quien está Trimeando por aquí Con el animal crossing Para hacerle una raid Y Y Y Y eso ha sido Por hoy Nuestro día Animal crossing Hemos conseguido Por fin El taimeng Que el taimeng Me tiene Súper feliz A ver Tin Tin A ver Quien podemos Hacerle Una Pequeña raid Tin 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 Ay Me encanta Es que la música Me parece Súper relajante Tin Tin Vale Pues Sí Se lo voy a hacer A este chaval Que parece que No sé Me ha caído bien Vale Pues eso Lo que os iba a decir Ahora por el celacanto Sí Por el celacanto Vamos a ir Por el celacanto Vamos a ir Cuando mi La llueva Vale Un segundito Ahí Vale Pues Eso Os voy a dejar Con la raíz Ay Porque no me ha salido Espérate Que lo he hecho mal Un segundo Cosas del directo Ahora 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 Obviar el mensaje De antes Pues eso Muchas gracias A los que habéis estado Hoy por aquí Por el chat Nos vemos mañana Mañana Creo que El directo Si va a ser Si va a hacer Por la mañana Vale Y a Camus Le dejamos la tarde O no sé Ya veremos Pero Ahora Ahora lo hablaré Con Camus Pero no sé Si será por la mañana O por la tarde Y nada Os dejo con el Con el chaval Este En la En la raid Y Cualquier cosita Cualquier Duda que tengáis O lo que sea Lo podéis dejar En mis redes Que las tenéis Os las dejo por aquí Y los que me estéis viendo En Youtube Pues ya sabéis Pasaros por aquí Por Twitch Que todos los días Hacemos directo En el canal Vale Así que nada Os dejo con el chaval Chao chicos Adiós